Esta planta se conoce como piñuela. Su nombre científico es Aegna fasciata. En su hábitat nativo crece en el suelo o en árboles sin alimentarse de ellos. Asimismo, se cultiva mejor en el sol, pero filtrado a media sombra y en suelos húmedos bien drenados. Para esta planta en Latinoamérica no se le dan usos medicinales. No obstante, es una planta que posee un potencial ornamental muy elevado y por lo tanto es utilizada como tal. Sin embargo, también hay especies de este género que son muy utilizadas por sus fibras y son muy comercializadas en viveros.